Omnibus Nocturno Ruedas por las sombras profanando el sueño del trigal Embalaje nefasto voy yo hacia las hogueras del jamás Manija abandonada en los desiertos solitarios del final El cable del desastre hacia el domingo de este Más allá destornilla apenas con el alma llena de libertad Embalaje de luz ahora el hocico de la historia está Detenido, emparedado, durmiendo su muerte Taxi de hielo volverá a empezar Un hombre nuevo vendrá a caminar Taxi del tiempo Quién sabe hacia qué lugar Tenaza de estrellas Que me aferra a tan enorme andar Omnibus Nocturno De tanía del poniente y más Ruedas por las sombras profanando el sueño del trigal Embalaje nefasto voy yo hacia las hogueras del jamás Palija abandonada en los desiertos solitarios del final Crecero y rem istediéndome, Ife y Mester. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.